estamos con nico reina luego de la presentación del festival del poncho de catamarca bueno contándose un poco sobre el festival y supongo que serás catamarqueño también sí sí por supuesto este festival del poncho se va a realizar el día a partir del 14 hasta el 25 de julio si no me equivoco 23 están todos más que invitados para acercarse a catamarca yo siendo catamarqueño me encantaría invitarlos a todos para que bueno vayan a catamarca además de la fiesta del poncho estén digamos en la provincia y puedan disfrutar del hermoso paisaje que es catamarca y qué es lo mejor que tienen en catamarca para que no para los que no conocemos principalmente la gente los paisajes la tranquilidad por sobre todas las cosas paisajes de ensueños donde bueno se van a poder encontrar con diferentes tipos de microclima tanto en diferentes zonas provincias tanto áridos como naturales así que más que invitados y siempre son bienvenidos digamos todas las personas que puedan acercarse a catamarca son más que bienvenidos bueno y contando la experiencia del canta conmigo ahora que ganaste cómo fue todo eso no por supuesto el programa de canta conmigo ahora fue el año pasado a fines del 2022 si no equivoco octubre del 2022 a partir de ahí ha sido mucha la experiencia la exposición mucha gente muchos conocidos muchos amigos encontrados y gracias a dios tuve un verano bastante movido con muchas actuaciones también estuve mar de plata el mes de febrero todo el mes de febrero cantando allí así que mejor y imposible creo yo y cómo fue para vos la experiencia con tineli totalmente diferente algo nuevo no conocerlo a marcelo y bueno tener una relación de amistad hoy en día gracias a dios creo que es lo mejor de todo que me ha dejado este programa poder conocerlo a él poder conocer a su familia que estuvo en el programa su hija su primo a otros cantantes también que conocido como cristian castro el puma rodriguez donde fui a cantar también con él la verdad que es increíble no tiene precio y jamás me lo había imaginado así que simplemente es una experiencia inolvidable extraordinaria realmente que jamás en mi vida me voy a olvidar y ahora y vas a seguir con algo de de eso hiciste contacto para cantar con alguno de estos genios ahora vuelve tineli sí sí principalmente bueno los contactos están sería cuestión de coordinar y juntarse con estas personas el jurado para poder trabajar que seguramente van a estar muy conforme y muy contento de poder hacerlo así que es un proyecto futuro y ojalá que se pueda hacer bueno muchísimas gracias y felicitaciones por favor gracias un beso